El aporte para la descentralización cultural ADESCA abre la convocatoria a personas, grupos e instituciones portadores y creadores del arte en todo el país a presentar sus propuestas de proyectos en este sentido. Para aplicar al beneficio, los interesados deben agendar una cita con el ADESCA. Les hacemos la invitación a todos los artistas, a los gestores, a los artesanos, a todos los que se dedican a la cultura para que ellos participan. Que participen en la presentación de proyectos. Las disciplinas que ADESCA atiende son danza, teatro, música, literatura, humanidades, artes visuales, artes populares, educación por el arte, preservación del patrimonio, además arte y cultura en medios de comunicación. En esta línea, la jefa de proyectos ejemplifica la manera en cómo se efectúa el apoyo. En el patrimonio cultural, pues es el rescate al patrimonio, ¿verdad? Entonces podemos apoyarlos en proyectos donde ellos quieran una restauración de una iglesia, una restauración de imágenes y todo lo que sea que esté declarado como patrimonio cultural de Guatemala. Podemos apoyar a un artista de teatro ya sea en talleres o de repente ellos quieren el montaje de una obra, la preparación, querer hacer algún libro, alguna historia sobre teatro. La convocatoria finaliza este 11 de junio y se espera contar con la participación de varios artistas.